Usted se acuerda desde que yo llegué a este país, usted se acuerda desde que yo llegué a este país, a mí no me importa, usted me va a escuchar, a mí no me importa, escúcheme, porque ya yo estoy cansada, nadie pensó en mí, ok? A quien le toca pensar ahora en mí es a mí. Usted no fue bastante hombre para abusar de mí y tocarme desde que yo llegué a este país. Usted no fue bastante hombre, que no diga eso, que no diga eso. Y cuando usted se dejó de santa, ahí fue que la cosa más empeoró, que nosotros vivíamos solo en un cuarto, que usted se ponía condones para abusar de mí. Usted se ponía condones para abusar de mí. Usted sabe que es la verdad y que si yo lo llevo a la justicia a usted, que yo no soy la única que va a testificar, que van a ser dos personas más, ok? Y la única razón por la que yo estoy parada en hacer algo es por Jay. Pero de una manera que Jay se paren de esa cama, nada ni nadie a mí me va a parar de hacer lo que yo tenga que hacer, ok? Nada más si yo me muero. ¿Por qué cuando te dijeron a ti y la familia de José que lo grabara a él? A mí nadie me dijo nada. A mí nadie me dijo nada. Élida la primera vez. Cuando tú fuiste con Demar y le dijeron y volviste para atrás. Mentira, porque yo hablé con Élida. Cuando Élida vino aquí, la primera vez que yo hablé con Élida, ella me dijo que ella le dijo a ellos que hiciera esto. Y ellos ninguno lo hicieron. Élida me dijo. Yo no estoy haciendo cosas. Cuando Jay se pare de esa cama, cuando Jay se pare de esa cama, la única razón que me va a parar de mí y hacer lo que yo tengo que hacer es decir yo me muero. Y ahí la justicia va a decidir quién es que está hablando aquí la verdad. Porque yo no soy la única, yo no soy la única. Acuérdese que usted le hizo asomar de ella a la hija de Santa y a Karina. No hay ningún inventando, que yo no estoy inventando. No, que usted sabe muy bien que verdad. Que yo forcejeaba con usted. Usted iba a la cama y se me metía a la cama. Se me metía a la cama mientras yo lo mordía a usted y lo arruñaba y toda la vaina. Porque usted quería ser la mujer de usted. Que usted hasta con dónde se ponía. Ningún usted sabe muy bien que es verdad. Usted sabe muy bien el gran daño que usted a mí me ha hecho. Usted sabe el daño que a mí me ha hecho. Que ni siquiera tenía el descaro de pedirme a mi perdón. ¿Ok? Usted nunca tenía el descaro. Que si yo soy su hija. Que si yo que soy su hija. Hasta la hija de Jay que está ahí. Usted se lo podía hacer y a cualquiera. Por eso yo no tengo confianza con mi hija. Ningún que diga, Yulésico. Usted sabe que la verdad. Usted me trajo aquí en este país para abrazar el trabajo y hacerme a mí daño. Oye. Y para hacerme daño. Usted está preocupado. Si la gente se entera. ¿Qué pensara? ¿Qué pensara la familia de Sara de la persona que es usted? ¿Qué pensaría la familia de Sara de la persona que es usted? Acuérdese que usted abusó de mí. Que me chantaflaba con dinero. Y yo le decía a usted. Yo le decía a usted que yo le tenía asco. Que cómo usted no va a querer eso a mí. Yo que soy su hija. Yo que soy su hija. Espérate, espérate. Yo que soy su hija. Siempre se lo dice. Ya no para. Ningún que no te para porque usted me tiene que escuchar a mí. Ya usted me hizo a mí bastante daño. Bastante daño usted me ha hecho a mí. Oye. Deja a Jay tranquilo. Oye. Que ya tú sabes. Tú sabes que es verdad. Oye. Mejor calla. Que ya. Ella entró en varias ocasiones a la habitación. Porque usted estaba abusando de mí. Y yo estaba gritando. Yo estaba gritando. Que Jay vino y entró a la habitación. Pero ponga nadie aquí. Yo soy la mentirosa. La justicia va a determinar quién. Quién aquí que está diciendo la vida. Ningún que yo le decía ni que nada. Ningún que yo le decía ni que nada. Porque usted. Usted no tiene que estar contándole a Jay. Ya que Jay me dijo a mí que usted le contó. Yo no le contó. Ya me dijo a mí que usted le contó. Yo he hablado contigo. Oye. Él me dijo ahorita. Él me lo dijo ahorita. Pregúntale a tu mamá. Él me lo dijo ahorita. Pregúntale a tu mamá. Y a mí no me importa. A mí no me importa. Usted sabe lo que usted me hizo. Y como somos tres personas que va a testificar. ¡Ey! Me lo hizo usted a mí que me violaste. Tú me violaste, coño. Me violaste a tu propia hija. Me violaste. Me violaste. Llama a quien tú quieras. Me violaste tú a mí. Me violaste a tu propia hija. A tu propia hija. Tú violaste que la tocaste. A tu propia hija. No te da vergüenza a ti el gran dolor que tú a mí me causaste. No te da vergüenza. No te apure nada. Tú me causaste un gran dolor que se me llegó de mí para toda mi vida. Para el resto de mi vida tú me hiciste eso a mí. Y ni siquiera tú has tenido el descaro de pedirme perdón. Desde que yo llegué a este maldito país. Que Dios está ahí arriba. Dios está ahí arriba. Que Dios me mate si yo estoy hablando mentiras. Que Dios me mate ahora mismo si te estoy hablando mentiras. Tú no te acuerdas de lo que tú me hacías. Que es que yo tenía que forcejear contigo siempre. Que te tenía que morder y de todo y chancejeándome con dinero. Siempre. Diciéndome que toma tanto que yo te compré todo lo que tú quieras. Pero déjame tocarte. Te pusiste condones varias veces para tú hacerme daño a mí, a tu propia hija. A tu propia hija, coño. No. Mimi. Camina. Camina.